Hola, soy Jairo. Bueno, yo creo que el chico antes de que la oportunidad de ir y volver a la misma. Ah, sí, pues. ¿Estás bien, para esa? ¿Cómo es el...? ¿Sí? 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 ¿Puedo ir a mi motor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿En la línea del poder? Bueno, vamos a ver uno de los títulos más proyectados y que le faltan en sus vitrinas. El de titular, hola, habrá conocido, gracias.